como estamos amigos aquí en el 4 de julio aquí con su amigo márquez y pues aquí les dimos poquita avena enfermentada a los pollos para que tengan algo que comer aquí en la tarde tan pocos asustadillos por los cohetes aquí estamos estamos aquí grabando este vídeo ahorita en vivo tenemos este cagón chiquitira y pues aquí como les digo era aquí sacamos a darles de comer a unos animalitos y sacamos comida para poder para que se entretengan en la mañana y ahorita ya ya es muy tarde ya comieron por eso le puse para que la mañana se levanten con hambre pero ahí andan los canijos y bien si hoy en los cohetes aquí el 4 de julio que tenemos una gobra bien limonada la canija pues aquí ya ya están los gallos aquí los dormidos ya uno de los claretos con una con su gallina go el cagón el asil el plumber ahí está el canijo unos poquitos akira para la gente que me sigue preguntando sobre las gallinas canelas que puse el otro día plumbers con blanco ahí están hielas todavía están disponible si alguien viene por ahí se las damos ahí baratas si están interesados están interesados uno de los golds una kaiwan esas bulls que ven a ir a esta es una de las bulls esta de aquí aquí andan los cohetes ya los canijos a ratito se los vamos a grabar y los vamos a subir un vídeo a ver si alcanzan a mirar unos a ver si alcanzan a mirar unos a ver si alcanzan a mirar unos no pues todavía ahorita no se ve porque pues todavía todavía hay luz pero a ratito ahí están mira mira amigos amigo mira esas son las cabongos que si mira mi vídeo ahí están las que le vamos a mandar las que pidió esas cabongongos en dos líneas ahí está la parejita los hermanitos son cabongongos esas son las pollas mitad y mitad ya le meten un hatch o algo y salen canijalas tremendas este es un cabongongo mira mira limonado que está eh esta cruza me gusta mucho y aquí tenemos un go puro aquí tenemos otro hermano cabongongo y pues ok amigos aquí es un vídeo corto hay que disfrutar el 4 de julio y saludos a todos a todas las razas que siempre nos ve por ahí y que nos mandan saludos y como les digo aquí todos los comentarios son bien recibidos buenos y malos verdad no despreciamos nada y pues ok amigos saludos amigo marques ahí estamos